Esta persona fue denunciada, así como lo refiere por los padres de un niñito menor de edad, por el delito de grooming, por ahí para que la gente entienda el grooming es un delito que implica un acoso u hostigamiento de una persona mayor de edad a un menor de edad, ya sea niño, niña o adolescente, a través de las redes. Y siempre este hostigamiento, este contacto que tiene el mayor de edad con los niños es buscando algún fin sexual, cometer algún delito contra la integridad sexual, ya sea algún encuentro, ya sea pedirle fotos, videos o charlas de contenido sexual. En este caso, esta persona, la persona imputada, la persona que se investiga, es exfuncionaria de la municipalidad, tengo entendido, y ya se encuentra a priori de la libertad y el viernes fue imputado por este delito de grooming porque con los elementos de prueba con los que se cuenta hasta este momento, esta investigación es incipiente, recién está empezando, pero con lo que ya se contaba desde el primer momento, ameritaba justamente actuar con rapidez. ¿Aparecieron más víctimas? ¿Se investiga justamente si por ahí esto lo hacía desde antes con otras personas también, con otros menores? Hasta el momento no tengo más denuncias, pero la Fiscalía no se queda con eso, sino que justamente ahora de la investigación que empezó, como digo, el día viernes, hay varias medidas a tomar, desde solicitud de informes, una serie de medidas que no voy a detallar, y lo que es análisis también de los dispositivos electrónicos, dispositivos de almacenamiento de información de propiedad de la persona que se encuentra detenida. En estos casos, en este tipo de delitos, es muy importante analizar la evidencia digital porque ahí pueden surgir más datos que nos lleven justamente a ampliar esta investigación. Hasta el momento, más denuncias no hay, porque eso es algo que por ahí se estaba diciendo, o sea, formalmente no, pero sí la investigación tiende a eso, a ver realmente qué es lo que hay.